La artista mexicana Vivi Gaitán anunció este lunes su regreso a Televisa, después de más de 20 años para participar como jueza en la quinta temporada de la popular competencia de talento infantil Pequeños Gigantes. Gaitán hizo el anuncio durante un almuerzo para la prensa de la cadena Univisión, que transmite el programa en Estados Unidos, en el que estaban presentes la conductora Galilea Montijo y los artistas mexicanos María León y Ariel Miramontes Albertano, quienes también estarán en el jurado del concurso, informó Isaac Pérez.